Nada mejor que venirte a ver porque te llevo muy dentro de mi Es el ruido del coloso de la hinchada, gracias al cielo por estar hoy aquí Vengo a verte hace mucho tiempo, para vos es toda mi vida Y ya no quiero parar, porque vos sos la alegría Nunca me haces el ruido del coloso de la hinchada, gracias al cielo por estar hoy aquí Si miras a tu alrededor, verás que del dolor se aprende algo siempre Y el pesar que te toca vivir Solo vivamos para hacerte fuerte La tristeza siempre va a volver Porque vive acá, es esta su gente Para que vuelvas a ser feliz La tristeza vendrá Nunca se detiene Si sabes que el mundo no es mejor Si no hay una razón Para dar un paso al frente Y si ser es caer en el error Sabrás que ser feliz No hay una razón Lastima lo siempre Es pensar que te toca vivir Es solo para que Puedas ser muy grande Solte La tristeza siempre va a volver Porque es así, es esta su gente Para que vuelvas a ser feliz Otra vez vendrá, nunca se detiene Otra vez vendrá 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 Otra vez vendrá